Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es país para abejas. ¡No te escondas! Es que no me gusta mi boca ahora. Saluda ya, es que tiene una pupita. Bueno, la voy a acompañar hasta la esquina porque es una plasta, porque yo he quedado con mi hijo y me dice ¡Ya! Pero es que tienes una hija también. ¡Ya! Lo sé. Pero no me puedo partir por la mitad. Mi niña. Lo que la quiero yo. En fin, ¿enseñamos los outfits? Yo soy palo, ¿te llevo? Yo he visto a rockera, como siempre. Pues vas guapísima. Con tu pantaloncito, tus zapatillas y las rodillas hechas cachos. Las rodillas hechas cachos que las llevas. Es que tengo muy mala suerte. ¿Cómo puede ser que se caigan y a los dos días... No, no, no. Me meto en un lago. Me hago una brecha en las rodillas. Cuando se me ha curado, me la vuelvo a abrir. Tuvimos que ir al hospital de urgencias, ¿vale? A lo de la rodilla. Y ahora, después de lo que nos ha costado curarla, ayer va y se vuelve a caer. Y me viene, no con una, con las dos. ¿Cómo te quedas? Con dos rodillas. Ay, hombre. Con dos rodillas, porque solo tienes dos. Es que si tuviera cuatro... Sí, sí. Se jodía las cuatro. Bueno, en fin. Que... me doy la vuelta para allá y... No, no. No, 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 no. Sí, así ya vas directo a la churre. Y dale, si es que he quedado con mi niño. Ya verás tú. Que tampoco me gusta hacerle esperar. Vale. No, mira, vamos por aquí, para abajo recto y así. Que no, a mí no me gusta ir por ahí. Oh, my God. Yo la mato. Un día de estos la mato. No sé ni si me veis. Porque yo ahora mismo no veo nada. En serio. Ah, y no... Como voy andando y grabo con un móvil. Pues esto no tiene estabilidad. Entonces, para cuando... Me decís... Que... Ah, mira, era Pedro. El del vídeo del otro día. Cuando me decís que no mene tanto. Hay una aplicación en Youtube. Que si tú le... La pones. Te estabiliza un poquito más la esta. Pero no sé qué pasa. Que no me deja. Entonces, vas a tener que ver el vídeo. Si no me ha dejado un poquito al medio de todo el mundo. Estamos pasando por aquí por donde la iglesia. Y ahora sí que sí. Ya me voy a meter por ahí por el callejón. Y ya está. Seguro. No le quimiar que aire hace por aquí. Esto es Gloria. Bendita. Gloria bendita tú eres. Entre todas mujeres. En fin, despídete. Qué corto. Mira, ahí hay un chico también haciendo fotos a la iglesia. Es que es muy bonita. ¿Verdad que sí? Es la iglesia más bonita de... Del mundo mundial. Ay. Hala ya. Dame un beso. Te amo. Cambio corto. Te quiero. Pásalo bien. Chao. Te amo. Cambio corto. Te amo. Te amo. Ya empieza mi... Mi neura. Iba a decir mi neura. No. Mi nuera. Ya empieza con los quiebros de cabeza. Es como una que se ya. Bueno pues ya están aquí. Ya han venido. Que mi hijo ha tenido que ir a un recaíno. Y ahora viene. Y ya estamos llegando al rastrillo. Es que esto es un rollo. Porque me ha tenido que traer mi hijo el coche para... Llevármelo yo mañana. Y... Y... Y hasta que aparcas un martes. Por aquí. No puede ser. Y venimos del quinto pino. ¡Estás loca! ¡Estoy loca! ¿Qué hago hablándole a un móvil? ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Ya os diré datos curiosos. Que os quedáis con las ganas siempre. Me cago. Dice que estoy loca. Es matada. Tiene una suegra que mola mazo. ¡Ja, ja! ¿Vas a decir que no? ¡Eh! Bueno... No sé yo, eh. Voy a descambiarla, eh. A la nuera. ¡Ja, ja, ja! Pues nada. Ya vamos a entrar al rastrillo. No, si puedo ahora, pues les cotille un poquito de por aquí. Pero ya con la cámara mirando hacia allá. Para que no me veáis tanto a mí. Que os cansáis. Que lo sé yo que sí. Venga va. Adiós. No sé si grabo o no grabo. ¿Estoy grabando? ¡Ja, ja, ja! Me parece la sombra. Sí, me parece que sí. Si es para enseñarles a mis chicas el rastrillo. Que me lo piden siempre también. Me lo piden todo. Mira que bueno esta ojita la madre. Es que estas cosas, ves, no se pueden decir. Ay, mira para mi niño. De la patrulla canina. ¡Ja, ja! Luego pasamos por allí. Pues hay un puesto de estos. Hay un puesto de estos de fundas de móvil que está genial. Hay de todo. Y muy barata. Yo creo que se las compraba Carla por 3, 4 euros también. Como esta. Que llevo yo. Si es que yo llevo una transparente. Y... Me aburre ya, ¿sabes? Sí. A ver, es que no tiene nada. ¡Ay, sí! Para la Danita. ¡Ay, la Dana! Que la echo yo de menos hoy. Se lo he dicho, digo, la llevamos, pero te vuelves loco. Sí, ¿el qué? La bolsa esa de... Es eso, a comer, mira. Vamos a comprar juguetitos para la Danita. Pues ya se tiene huesos. O sea, ¿para qué le vas a llevar este si ya tiene aquí de los... Ahora mismo. ¿Eh? Eh, 1,90, Pablo. ¿Qué se te ha caído? Una anilla. Menos mal que no es un anillo. Una anilla. Son duros. Ese es como el con. Esa sí que me gustan. El qué? Qué mona. La camisa es la blanca. Ah, la transparente. Pero eso es para tener un tipazo. Esa de Jack Daniels creo que se la cogía la niña, la negra. Yo me la compré en veral madera. En amarilla. Aquí no sé lo que valen. Estoy viendo una de unos morros así de labios. Me encanta. Es que esta da la vuelta. ¡Ay, que se gira, que se gira! ¡Ay, casi! Vamos a verla. Y yo, ¡ay, que se gira, que se gira! Espera. Espera. ¡Madre mía! ¿Qué precio tiene? Cinco euros. Joder. Qué bonita, madre mía. Cinco euros. ¿Pero esta ya única? Sí. Ah. ¿Y esa la has visto? Es que es pequeña. Esa, sí. Esa no te gusta. Es que sí, me encanta. Pero es que como sea... También cinco euros esta. Esta más cara, ¿no? ¿Esta cuánto? Nueve. Aquellas son más grandes. A mí cada una. Sí. A ver, toma. No. Es que no me gusta ir... Tengo prendas desde cinco euros. Con piñas. ¿Por qué no te la pruebas? No, no. Tengo mucho calor. Pero que eso te va a quedar bien, ¿eh? Mira, ven, pásate aquí, ven. No quieren nada. Hoy no, cariño. Vaya tomates. Qué barbaridad. Me trajo ayer Miguel medio melón. Para todos hoy. Uno se la tira. Una maquillita del doctor Chau, niña. Para la dura de los calones, de los pies. Ahora vamos para allá. Mira, cinco euros, cariño. Tengo tallas y colores, guapa. Tengo la randulita de verano, amigo. A tres, cien bonita. A cinco, cariño. Vaya, cinco euros, ¿eh? Mira qué bonita, cinco euros. Tien bonita, por tres. A tres, cien bonita. Qué bonita, por tres. A tres, cien bonita. A tres, cien. 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 Mira para la Carla, qué mono. Ella que tiene... Uh, qué bonito este. No. Me enamoró. Para tu niña. Jajaja. Pero este es pequeñito, si esto parece de bebé, ¿eh? Jajaja. ¿No? No sé, pero mira, qué monoso. Son triquines. Sí. Pero, ¿a que son de niña pequeña? Claro. Son de bebé. Es que está más grande que yo. Jajaja. 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 Qué cosita, por favor. Pero yo te digo que... ¡Hola, señoras! ¡Que yo esto lo vivo de las mujeres! ¡Cómprate! Es que está más grande que yo. Ya, la altura. Es que tiene un cuerpazo. Jajaja. Jajaja. Jajaja, cabrona. Buah. Ya te cuento yo a ti el otro día que estuvo en la piscina con los amigos. ¿Cómo se quedó el churri cuando la vio salir del...? Oye, ahora me tienes que... Cambio y corto. Que aquí... No, gracias. Gracias. ¿No quieres una aceituna, paloma? Que digo que aquí no pones pega, ¿no? Como donde tu padre. Quiero las vacaciones en agosto de tal día a tal día. Y es que no me hace peña, yo estoy sin vacaciones. Que estás sin vacaciones. Ah, verdad, claro. ¿Qué hubo? Qué barbaridad. Ay, mira, bolsos. Sí. Son de segunda mano también, lo sabes. No, no, está bien. Esta tienda es toda de segunda mano. Vale todo un euro. Mira, vestido de flamenca. Mira ese blanco y verde. Qué mono. Que va ajustadito hasta la mitad de la pierna. Sí. Hay cosas muy bonitas. Mira aquí la gente que entra. Y los bolsos, mira qué monos. Sí, pero ya sabes que yo soy de pequeños. Y yo el mío que ya se me está rompiendo. Aquí a la sombra. ¿Y dónde está? Allí, comprando agua. Ah, hasta luego. Bueno, pues ya estamos terminando el rastrillo. Ya no queda nada. Así que... ¿Ahora qué hacemos, Paloma? ¿Invitáis a tu suegra a una caña? Sí. Dilo, delante de la cámara. ¡No! Como dicen mis amigas la gitana, delante de Dios. En fin. Cambio corto que vamos a tomarla. Estamos tomándola. ¿A que sí, hijo? Una sonrisa. Qué guapo es, coño. Te hago en la hostia. Estoy acontrado. Luego esto yo no sé si se verá bien o no. Estoy un poquillo acontrado. Mirad qué aperitivos. Vamos, eso es un bocata jamón. En toda regla. Y aquí las minicompras. Que la mitad de mi nuera. Ahí está ella, hablando. Y... ¡Uh! Que se me acumula el trabajo. Venga. Hola. Chicas. Hola. Soy... Hola. Una rosa para Rosy. Una rosa para Rosy. Bueno. Se llama Inés. Ya la conocéis. Y su canal se llama así, ¿vale? Una rosa para Rosy. Y ya se va ella para su casita. Que vive por ahí. Y yo me voy para la mía. Que vivo por aquí. Así que hay que dormir y descansar. Que mañana tenemos que madurar. Bueno. Aquí despido el blog. Porque... Ya subo a casa y ya no puedo más. Estoy agotada. Es que hace muchísimo calor. Sí, sí. Hace un calor. Hace muchísimo calor. Así que nada. Que os quiero un huevo y medio. Igualmente chicos. Un huevo y medio es parte del otro. Os como la yugular. Ea, ea. Ahí va la cosa. Y ya no cambie conmigo. Suscribiros. Suscribiros. Y dale a like. Os amo. Adiós.